Buenas tardes a todas las personas que están en este momento en la sala de Zoom y a los que nos van a seguir por Facebook. Hoy tenemos una conferencia más del ciclo de conferencias Filosofía, Ciencia y Tecnología, una actividad que coordina la sección de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales y la Asociación Costarricense de Filosofía. Hoy, miércoles 15 de mayo, tenemos el honor de contar con el profesor Jonathan Piedra Alegría con su conferencia Tecnodiversidad e Inteligencia Artificial. El doctor Piedra es el doctor sobresaliente cum laude en Filosofía por la Universidad de Salamanca en España, máster en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Costa Rica, máster en Filosofía para los Retos Contemporáneos por la Universidad Oberta de Cataluña, profesor de la Universidad de Costa Rica, académico e investigador de la Universidad Nacional de Costa Rica, investigador del Grupo de Investigación Filosófica sobre Transhumanismo y Biolamento Humano, de Río de Janeiro, Brasil, investigador del Grupo Humanitas de la Universidad Católica de Oriente, en Colombia, miembro del Grupo Internacional Interdisciplinario de Poshumanismo Crítico en América Latina. La mayor parte de su trabajo se ocupa de cuestiones de ética aplicada, tecnologías disruptivas, aspectos éticos y políticos de inteligencia artificial, bioética, transhumanismo, y al mismo tiempo se dedica a aspectos filosóficos de los nuevos humanismos tecnológicos y las humanidades digitales. Su trabajo reciente se enfoca en la reflexión ética y normativa sobre inteligencia artificial, sobre la inclusión de marcos sociológicos y epistemológicos alternativos en el debate de esta tecnología. Entonces, le damos la palabra al doctor Piedra y muchas gracias por su participación. Bueno, le agradezco a Álvaro por la invitación y por la gentil presentación que acaba de realizar, igualmente a la Escuela de Filosofía, la sección de Filosofía y Pensamiento, a la Escuela de Estudios Generales y a la COFI por organizar este tipo de actividades. Igualmente le agradezco a Erika por todo el apoyo tecnológico que nos da y evidentemente agradecerle a todas las personas que están en vivo en el Facebook Live y al mismo tiempo a las personas que tomaron su tiempo para regresar al Zoom. Entonces, no sé, digamos, si ya tengo posibilidad de compartir pantalla, ¿verdad? Ahora sí. Véjame para ver un momentito para ver por qué. ¿Y se está viendo, sí? Ahí está. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como Álvaro acaba de mencionar, yo voy a hacer una reflexión un tanto general sobre el concepto de tecnodiversidad, que es un concepto de Yuk Huy, ¿verdad? Un filósofo de Hong Kong, que se hizo relativamente famoso a partir de un texto de la cosmotécnica en China, ¿no? Él ha ido de diferentes ramas, ¿no? Es decir, en algún momento era una reflexión sobre Simondón, luego sobre Bernal Stiegler, luego pasó con Heidegger, ¿no? Y hace como una especie de conjunción de algunos de estos temas dentro de la filosofía y la tecnología. Y recientemente ha trabajado, o se hizo famoso en América Latina, por un libro que se llama Fragmentar el futuro, que es un librito pequeño que lo publica Caja Negra, donde él habla alguna de estas cosas, pero su texto más fuerte, ¿no? Todavía no están traducidos al español. Entonces, para iniciar, pues me gustaría comentar algunas cosas generales sobre la inteligencia artificial, por lo menos en un sentido amplio, con tal de poder crear un marco de referencia en el cual se pueda debatir o tratar el problema que quiero mostrar. Bueno, en términos generales se habla bastante sobre la inteligencia artificial. Se plantea que tiene una serie de cambios disruptivos, dentro de los cuales entra todo el asunto de la sanidad, la salud, específicamente con la inteligencia artificial generativa, que ahora se utiliza para generar predicciones y conocimiento más preciso. Específicamente en la ciencia, por ejemplo, se han desarrollado algoritmos de inteligencia artificial para intentar mostrar las conexiones o los vínculos entre moléculas y generar mejores resultados, investigaciones, procesos, etcétera, ¿no? Todo el asunto de los datos y la privacidad, que ese es un tema muy importante, específicamente ya sea desde el punto de la protección o incluso desde el punto de su regulación, que ese es un tema bastante debatido, ¿no? Como ustedes saben, la inteligencia artificial, específicamente la generativa, digamos, ocupa una gran cantidad de datos, ¿verdad? Una cantidad ingente de datos para poder hacer sus predicciones correctamente, ¿no? Y a partir de ahí han salido una serie de discusiones, específicamente sobre el futuro de la inteligencia artificial en los empleos y en los trabajos, ¿no? En realidad ustedes pueden ver con bastante frecuencia que se dice que la inteligencia artificial va a quitar los empleos, que va a reemplazar a los abogados, a los profesores, a los médicos, a los artistas, y una gran cantidad de cosas que se dice con algún tipo de entusiasmo y muchas veces con una especie de optimismo bastante ingenuo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Sin embargo, lo que sí es cierto es que la mayoría de las personas consideran que esta es como una era o el boom de la inteligencia artificial y esta tecnología es disruptiva, es decir, genera cambios y estos cambios se traducen no únicamente en la cuestión tecnológica, sino en disrupciones propiamente en la sociedad. La forma en cómo nos comunicamos, la forma en cómo trabajamos, la forma en cómo generamos conocimiento, la forma en cómo recibimos información, la forma en cómo se generan vínculos o conexiones sociales, etcétera, ¿no? Y algunas personas la llaman como la era de la inteligencia artificial, específicamente el siglo XXI, ¿no? Porque ahí fue cuando tuvo todo este boom particular y este nombre ha tenido mayor resonancia, específicamente con la aparición de la inteligencia artificial generativa, que sin duda genera una especie de salto, aunque no tan impactante como uno podría suponer, pero sin duda es un cambio bastante importante. En ese sentido, algunas personas influyentes o importantes dicen que la inteligencia artificial va a generar la cuarta revolución industrial, ¿no? Y incluso ya hablan de una quinta revolución, específicamente con la inteligencia artificial generativa, ¿no? The Bank of America dice que la próxima revolución industrial va a ser exclusivamente por la inteligencia artificial. No indica cómo, ni por qué, ni exactamente de qué forma se va a dar esta revolución, pero está enfocada en que así va a ser, ¿no? Y un documento de la Unión Europea un tanto viejito, ¿no? Porque ya se aprobó el acta de inteligencia artificial, que es como una ley para toda la Unión Europea, mencionaba en uno de sus considerandos que la inteligencia artificial ha llevado que la humanidad se encuentre como en un borde, como en un límite en el cual ya va a haber una especie de vínculo sincrético entre robots, bots, androides, y que esto va a generar un cambio tan significativo en la sociedad que va a transformar, o por lo menos modificar radicalmente lo que entendemos por humanidad y lo que entendemos por trabajo humano. Más o menos estos son el tipo de comentarios que aparecen siempre respecto a la inteligencia artificial y que son muy comunes escucharlos en noticieros, entusiastas, documentales, TikToks, etcétera, ¿no? Sin embargo, lo cierto del caso es que para nadie es un secreto que los principales avances de inteligencia artificial son producto de empresas privadas y específicamente de dos grandes grupos particulares, ¿no? Hay un grupo conocido como GAFAM, que está integrado por Alphabet, que es, digamos, la empresa matriz de Google, Amazon, Facebook, bueno, Meta, ¿verdad?, que sería la empresa matriz de Facebook, Apple y Microsoft. Es como del lado occidental y ustedes pueden ver que prácticamente todas son compañías estadounidenses. Y por el otro lado, ¿verdad?, quienes dominan el mercado son un conjunto de empresas chinas que se ubican dentro de un acrónimo que se conoce como BATS, ¿no?, que sería Baidu, Alibaba, que también es una gran matriz de otra serie de empresas, ¿no?, Tencent y Xiaomi. Y todas estas empresas, con sus subdivisiones, son las que concentran el poder económico y tecnológico de la mayoría de desarrollos o aplicaciones de inteligencia artificial. No puede decirse que hay una industria fuerte de inteligencia artificial en la Unión Europea. De hecho, ahora hay una propuesta para intentar combatir o para intentar combatir esta especie de hegemonía mundial. Tienen que ser como un hub de inteligencia artificial en la Unión Europea. Los Emiratos Árabes Unidos también están metiendo gran cantidad de dinero para controlar el mercado, por lo menos para ser relevante, ¿no? Rusia se dice que también está intentando introducirse al mercado de la inteligencia artificial, aunque no queda claro cómo, ¿verdad? Y también la India, otro gran mega mercado que está cubierto, aunque la India parece que está cubierto por tecnología china, ¿no? Específicamente por Baidu, Tencent, Alibaba, etc., ¿no? Lo cierto del caso, ¿no?, es que como ustedes pueden ver en esta imagen, la mayor cantidad de patentes desarrolladas de inteligencia artificial están ubicadas en empresas específicas, ¿no? Microsoft, IBM, Samsung, Google, Philips, ¿verdad? Y esta concentración, evidentemente, genera ciertas características en la implementación, el desarrollo y, evidentemente, también en cómo consumimos todos los productos de inteligencia artificial. Hay un libro muy interesante de Kai Fuli, que se llama Las superpotencias de inteligencia artificial, China, Silicon Valley y el nuevo orden mundial, donde básicamente él plantea que el verdadero debate o conflicto no está en que quite empleos en que tenga o venga a reemplazar personas, sino en una concentración desigual de poder. Es decir, la generación de estas apps o estos startups de inteligencia artificial están ubicados en ciertos núcleos de conocimiento y en ciertos espacios de poder que lo que generan es una brecha social muy fuerte. Es decir, no únicamente en quienes consumen y producen inteligencia artificial, que a manera que le tienes un consumidor directo, ¿no? Sino en quienes utilizan o la forma en cómo se genera el conocimiento. Es decir, la inteligencia artificial se ha visto incluso más allá de una tecnología abiertamente, ¿no? Y se plantea como una especie de ideología. Es decir, esta ideología es la que va a superar, resolver todos los problemas. A mí me genera mucha extrañeza y diversión una entrevista que dio hace unos cuantos años el primer ministro de Estonia, donde decía que Estonia era el país más preparado para el desarrollo y el boom de la inteligencia artificial, porque ustedes saben que Estonia es el país más tecnológico del mundo, supuestamente, ¿no? Tiene digitalizado el 98% de todos sus procesos. Y entonces le preguntaron que por qué era importante la inteligencia artificial o por qué Estonia tenía que subirse a ese tren de inteligencia artificial. Y dijo una respuesta muy honesta, pero al mismo tiempo desconcertante. Y la respuesta fue que realmente no sabía por qué, pero tenía que subirse, ¿no? Porque no se subía, perdía. O sea, digamos, ese espacio de oportunidad económico, social. Es decir, no tenía claro en qué iba a mejorar nada, pero era claro que había una especie de desarrollo económico en el fondo, ¿verdad? Lo cual es como una respuesta un tanto preocupante en el contexto que estamos hablando, ¿no? Y en este sentido, lo que Kai-Fu intenta plantear, o Kai-Fu Lee plantea, ¿verdad? Es que esta concentración desigual de poder se traduce, ¿verdad? O puede traducirse en una concentración de conocimiento, que es una información que luego más adelante va a intentar trabajar en sus textos. Es decir, el hecho de que toda la tecnología que produce las herramientas de inteligencia artificial esté centrada en dos núcleos de poder, quiere decir que todo el conocimiento que está detrás y todos los simbolismos que se producen están en función de estos dos núcleos de poder. Y entonces, con tal de mostrar algunos ejemplos, yo voy a mostrarles algunos resultados producto de unas búsquedas muy sencillas con la inteligencia artificial generativa. Básicamente con ChatGPT, con Dali, con Leonardo, etc. Es una manera, siempre vean cómo se va planteando la estructura y cómo estos sesgos que están subyacentes en la tecnología se pueden ir mostrando, ¿no? Primero va a ser una cuestión, digamos, ejemplificativa, quizá un tanto chistosa, y luego vamos a ir profundizando con tal de poder llegar específicamente a la conclusión que es la que me gustaría desarrollar, que tiene que ver con la propuesta de la tecnodiversidad y el conocimiento que plantea Yook Huy, ¿no? Entonces, yo le pregunté para iniciar, ¿verdad?, a Dali, ¿verdad?, que es un generador de imágenes online. Ustedes, si tienen, por ejemplo, el ChatGPT de pago, pues pueden utilizarla o está, digamos, de una vez inmerso, se pueden meter a la página, ¿no? Y entonces yo le pregunté lo que ustedes pueden ver acá, ¿verdad?, en la parte superior de la pantalla, ¿no? Y les puse en el prompt que me generara una persona brasileña sonriendo, ¿no? Perdón. Y puse además que fuera en un aspecto de selfie, ¿no?, y que tuviera fotorrealismo. Y esta fue la descripción que me dio de las personas brasileñas, según la imagen que está ahí. Yo no podría decir qué tan brasileños o no parecen, digamos, ¿verdad? Es decir, parece que todos son personas morenas, con sonrisas perfectas y algunos con rasgos asiáticos, ¿verdad? Pero según esta información que está acá, parecería que esta imagen claramente no es representativa de la población brasileña, por decirlo de alguna forma, ¿no? De hecho, si ustedes ven, cuando dice aquí la población preta, ¿no?, que sería, por ejemplo, la afro, no está representada, y casi la que está más representada sería la morena, ¿no?, por decirlo de alguna forma, ¿no?, aunque tiene rasgos muy particulares. Y entonces, a pesar de que esta imagen, pues, no es tan extraña, uno puede seguir haciéndole preguntas a diferentes buscadores de inteligencia artificial y obtener respuestas muy diversas, ¿no? Entonces, yo pasé, ¿no?, a otra aplicación gratuita que se llama Leonardo AI, que también es de generación de imágenes, y le pregunté lo que ustedes ven acá, ¿no? Una Barbie colombiana con una gran sonrisa. Y esta fue la imagen que me puso, ¿no? Es decir, yo no sabría decir qué tan colombiana es esta Barbie, ¿verdad? Parece que tiene como colores, ¿no? Y si al mismo tiempo hay una Barbie, pues siempre debe haber a su compañero que es Ken, ¿no? Y entonces puse el mismo prompt, pero al revés, ¿no? Con la única diferencia que en vez de poner a Barbie, pues puse a Ken y me sacó la siguiente imagen. No sé si ustedes ven acá, ¿no? Que es como una mezcla de Pedro el Escamoso con Pablo Escobar, no sé, como muy estereotípica y muy estereotipada, ¿no? Que lo que hace es reflejar más bien como estereotipos de lo que algunas personas consideran que es un hombre colombiano, ¿no? Pero tal vez, digamos, el error estaba en que yo estaba preguntando sobre Barbies y entre muñecos, ¿no? Y entonces puse un prompt diferente, ¿no? Puse población inca indígena tomándose una selfie, ¿no? Y se dieron estas imágenes que están acá. Y como ustedes pueden ver, yo no parece ninguna persona inca. Los colores no calzan, la ropa no calza. En el mejor de los casos, tal vez algunos rasgos, pero parece muy bien que están asociadas, no sé, como a los indígenas navajos de Estados Unidos o alguna cosa por el estilo. Y entonces, como yo no tengo herramientas específicas para saber si una población indígena como tal calza, entonces empecé a preguntar cosas que yo puedo verificar, ¿no? Y entonces puse, como ustedes pueden ver acá, en el siguiente prompt, gente de Costa Rica tomándose una selfie. Y salieron las siguientes imágenes que están acá. Pues, bueno, no sé, parece que todos están como en el Brabio Carrillo y todos tienen como rasgos asiáticos, lo cual me parece como muy extraño, no sé, son como que son de Vietnam o no sé, ¿verdad? Pero esta es la información que salió. Y entonces, bueno, quizás es que los datos de entrenamiento de este generador de imágenes están muy sesgados y entonces puse otra generación de imágenes diferente, ¿no? Y puse exactamente lo mismo en este buscador que está acá. Y salieron estas imágenes que están acá. Parece, en la primera imagen parece que está gente de Costa Rica y digamos que es de Costa Rica por los colores simplemente, ¿no? Tomándose una foto como en el edificio Chrysler, ¿no? La señora que está abajo tiene como un perrito, gato oso, muy extraño, ¿verdad? Que no sabemos qué significa, ¿no? Y las otras personas que están al otro lado, no sé, están como detrás del monte Fuji, no sé, en un escenario como apocalíptico, bastante peculiar, ¿verdad? Que, digamos, no entiendo, digamos, cuáles son las representaciones que están ahí. Se nos sigue preguntando, ¿no? Y entonces planteé la siguiente imagen que está acá, ¿no? Mujeres costarricenses en un traje tradicional o típico, ¿no? Y me salieron estas imágenes que están acá. No sé, parecen mujeres, no sé, no sé cuál podría ser de la India quizá, o alguna tradición particular, no podría indicarlo, ¿no? Y entonces otra vez quizá el error era mío en poner un prompt demasiado específico y entonces puse uno más general, que es este que está acá, el Centro de Costa Rica Fotorrealismo. Este debería ser más fácil, ¿no? Porque las fotos no deberían ser tan salgadas, ¿verdad? Simplemente se busca la imagen de San José y la va creando, ¿no? Y salió esta imagen que está acá, ¿no? Que es como una mezcla de Miami con la Habana vieja, ¿no? Y una perspectiva muy extraña, ¿no? Realmente ese San José parece muy bonito, ¿verdad? Es una perspectiva muy particular, ¿no? Y quizá ya para ir un poco cerrando estos ejemplos un tanto chistosos, pero que lo que me interesa es explicar lo que reflejan de fondo, ¿no? Entonces hice una pregunta más específica. La primera fue la siguiente, ¿no? Un profesor costarricense de filosofía, ¿no? Más o menos. Y salió esta persona. Esta que está acá. Y esta que está acá. Este es un profesor costarricense de filosofía. Noten que tiene un montón de hojas atrás. Tiene como barba, un sombrero muy particular. Y andan como una especie de chal muy extraño, ¿no? Muy, 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 muy difícil de discernir. Y entonces, yo siguiendo esta línea, puse otro prom, ¿no? Que lo que intentaba mostrar era un profesor costarricense de filosofía y salió esto. Que está acá, ¿no? Una especie de niño con un sombrero de lana o de paja o no sé, digamos. Pero era muy extraño porque cada vez que hablaba de Costa Rica, en todas las imágenes salían estas matas que están aquí, ustedes la ven, ¿no? O salían matas, o salía naturaleza, o salía cosa de café, ¿verdad? Y mientras más específico fuera, iban, digamos, saliendo diferentes imágenes, ¿verdad? Y lo mismo sucede con otra serie de rasgos que uno puede indicar, ¿no? Si usted pone, dígame, por ejemplo, una mujer hermosa, ¿no? En general, cualquier cosa, sale esto o esto que está acá, ¿no? Si lo pone en otro buscador, en otro generador, sale esto, ¿verdad? Que es como una mujer, no sé, de Europa del Este, quizá, no sé qué decir, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Y si sigue, van a salir este tipo de perfiles. Rarísima vez va a salir una mujer afro, prácticamente en ningún caso va a salir una mujer morena, una mujer que tenga acceso de peso, ¿no? Y lo mismo con los hombres, ¿no? Toda esta situación que puede ser chistosa y anecdótica, refleja un problema de fondo, que es lo que quizá Yukui intenta explicar con su concepto de tecno-diversidad. Veamos, por ejemplo, esta imagen que está acá, ¿no? De Stable Diffusion, ¿no? Que es, digamos, un generador de imágenes en el cual se plantea o se intenta explicar las características de un CEO, ¿no? Que será como un jefe. Entonces, noten que cuando usted busca estas imágenes o de inteligencia artificial o las intenta plantear, sale o la mayor cantidad de personas que están ahí son hombres y hombres blancos caucásicos, ¿no? Con ciertas características. Si usted por otro lado pone preguntas como, por ejemplo, lo que tiene que ver la fotografía de un juez, prácticamente todos los jueces son hombres, todos. Hay como una persona que tiene rasgos andróginos, pero no sabría indicar si es hombre o mujer, ¿verdad? Es como este juez que está en el centro, ¿no? Prácticamente todos son hombres, ¿no? Pero si usted pone por otro lado esta cuestión que está acá que tiene que ver con una fotografía de una ama de llaves o housekeeper, que es un término neutro en inglés, solo salen fotografías de mujeres. No sale nunca un hombre y todas las que salen son latinas, afros o asiáticas, ¿no? Y esto tiene muchos más problemas porque estas herramientas son las que utilizan o estos modelos de aprendizaje son los que utilizan la inteligencia artificial para hacer sus predicciones. Vean, por ejemplo, a partir de este mismo dato cómo esa herramienta, según el color o el dono de su piel, indica si es un narcotraficante, bueno, un vendedor de droga, un terrorista, o una persona que ha estado en la cárcel, ¿no? Por decirle de alguna forma, ¿no? Según esta característica que está acá, ¿no? Es decir, para que lo tengan presente, ¿verdad? Este soy yo. Yo entraría en la lógica de entre terrorista, quizá, y al mismo tiempo de vendedor de droga, ¿no? Según este perfil y esta categorización que está acá, hay una especie de rasgos estereotípicos genéricos que son los que se utilizan para definir el conocimiento que está en la inteligencia artificial, por lo menos en este caso particular. Y entonces, todo esto que parece ser chistoso o simplemente una broma, nos genera un modelo de conocimiento muy específico de qué es o cómo se representa el mundo según la inteligencia artificial, o por lo menos según esta aplicación que es bastante utilizada, ¿no? Entonces, es un mundo que está dirigido por ejecutivos que todos son hombres blancos, las mujeres braves son doctoras, abogadas o jueces, y en el mayor de los casos, ¿verdad? Los hombres de piel morena u oscura cometen delitos o son terroristas, ¿no? Y entonces, como uno puede notar sencillamente en esto, es clarísimamente que las estructuras coloniales se trasladan a estas tecnologías y por lo tanto, estas tecnologías de inteligencia artificial lo que hacen es reproducir modelos clásicos de exclusión, ya sea desde el extractivismo del conocimiento, es decir, se despoja el conocimiento o los cuerpos o los territorios, se mantiene una clásica certificación de clases, ¿verdad? Modos de producción muy específicos, ¿verdad? Es decir, todas las mujeres X son amas de llaves y los hombres blancos son jueces o deberían ser jueces, ¿no? Hay un acaparamiento al mismo tiempo de recursos y oportunidades, específicamente por la condición que les mencioné, y en el caso de las mujeres hay todo lo que se llama una disidencia, ¿no? De violencia sexogenérica, ¿no? Es decir, hay una imposición fuerte del conocimiento y claramente esto, ¿no? Redunda, como ustedes ya lo pudieron ver, en una eliminación o en un silenciamiento de propuestas epistémicas y morales, ¿no? En este contexto es que aparece la propuesta de la tecnodiversidad de Yook Hooli y entonces tal vez sería importante empezar a definirla ya que lo que él plantea en términos generales es que la tecnodiversidad es una multiplicidad de formas técnicas que han sido desarrolladas por diferentes culturas reflejando lo que tiene que ver sus perspectivas y visiones del mundo y modos de existencia. ¿Por qué plantea esto? Bueno, por varias cosas. Como ustedes pudieron notar en los ejemplos que puse, lo que Yook Hooli plantea es que la emergencia del pensamiento técnico y aquí hago una aclaración cuando digo técnico, técnicas diferentes en tecnología, ¿no? Y ese tipo de cosas, pero los voy a utilizar de manera indistinta simplemente para explicar la idea, ¿no? La emergencia de este pensamiento responde a una serie de condiciones cosmológicas particulares que se dan precisamente en la interacción dialéctica del ser humano con el entorno. Y entonces, por lo tanto, lo que entendemos por tecnología o técnica en un contexto particular no responde a una característica de universalización o de universalidad como parece que se está ubicando ciertos problemas de la inteligencia artificial. Y entonces, en este sentido, aparece el concepto de cosmotécnica que como ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Lo que plantea de manera sencilla y de grosso modo es que existe una unificación del orden cósmico y cuando Yook habla del cósmico plantea modos de vida, experiencias vitales, condiciones socioculturales y formas de experimentar la moralidad y los valores, ¿no? Y una relación, ¿no? Entre las técnicas que se desarrollan en esas características, ¿no? Y entonces, por lo tanto, cada grupo humano en un sentido general tiene diferentes cosmotécnicas, es decir, las técnicas o las tecnologías reflejan diferentes condiciones y modos de existencia, es decir, la tecnología que se desarrolló en la época moderna en Europa no refleja las mismas condiciones de la tecnología precolombina o incluso la tecnología del mismo periodo en China, por ejemplo, en Asia o en la India, ¿no? Sin embargo, a partir de una condición que se llama sincronización, que luego la vamos a comentar, todo el conocimiento se unificó y parece que la tecnología es un concepto abstracto universal que se entiende de forma general en cualquier parte del mundo o debería entender por lo menos de alguna forma, ¿no? Y entonces lo que él plantea es que la inteligencia artificial y lo que él llama la tecnología a partir de la modernidad se ha planteado como una especie de universal atropológico, ¿no? Es decir, refleja ciertas características particulares que cualquier ser humano o son condición de la existencia humana en sí misma, ¿no? Por ejemplo, liberación de órganos, la teoría de esta clase de Anuguelen, ¿verdad? Sustitución, reemplazo de órganos, ¿verdad? Entonces, que por ejemplo, el monitor que yo tengo es una extensión de mi vista, el teclado es una extensión de mi mano, una aplanadora es una extensión de mi fuerza, no una suplantación, ¿no? Y esta teoría también de que la tecnología como tal refleja una exteriorización de la memoria, ¿no? Una teoría muy famosa de este antropólogo francés que se llama Lugueron, ¿no? Y entonces, que esta lógica de que la tecnología es un universal es la que ha terminado por dominar y por plantear en el mundo que la tecnología parte de una única base epistemológica y que esa base epistemológica es la única válida para entender el conocimiento técnico o tecnológico, ¿no? Lo que él plantea en esa línea, ¿verdad? Es, por ejemplo, lo que se estaría entendiendo con este ejemplo de la ley de Moore que está aquí, por ejemplo, ¿no? Si ustedes ven, ¿verdad? En el avance que está acá que puede ser como un avance específico también de la inteligencia artificial, en el punto tres, ¿no? Hay un salto a lo que se llama la singularidad, ¿no? Y este concepto de la singularidad tiene diferentes formas de entenderse, pero puede ser de varias formas, ¿no? Si ustedes lo entienden desde el concepto transhumanista, lo que está planteando es que en algún momento va a haber un salto cualitativo, tecnológico, que va a transformar el mundo de una forma irreconocible para nosotros y ese va a ser como el primer paso hacia el transhumanismo y luego el poshumanismo, en un contexto digamos que más moderado, pero todavía bastante optimista, este paso de la singularidad es cuando la inteligencia artificial tenga esta capacidad de predicción y de conocimiento que de alguna forma que nadie sabe va a llegar a tener conciencia, ¿no? Que esto es lo que se conoce como la inteligencia artificial general. Hace poco hubo una una reunión de la gente de OpenAI y de Microsoft y dijeron que esta inteligencia artificial general, es decir, esta inteligencia artificial indistinguible de la humana iba a llegar a darse en un periodo de cinco años más o menos. Por lo menos al nivel de avance que vamos en unos cinco años esta inteligencia artificial se iba a desarrollar o por lo menos iba a lograrse, y que precisamente por eso había que tener cierta cautela en la utilización de la inteligencia artificial. Es decir, lo que Yucubio está planteando es que la tecnología se entiende como en una única lógica de progreso y modernización hacia un avance absoluto del conocimiento y entonces este tipo de tecnología o mejor dicho esta forma de concebir la tecnología es la que va a dominar el mundo, ¿no? Y por lo tanto va a eliminar todas las demás formas de conocimiento. Algo muy parecido a la propuesta de Heidegger del Gestell, ¿no? De la estructura de emplazamiento de la técnica moderna, ¿no? En el cual la técnica moderna lo que busca es extraer energía a la fuerza, ¿no? En el cual todo se ve como una especie de existencia, ¿no? Es decir, como cosas que pueden ser reemplazadas, y entonces se homogeneiza todas las demás formas de explicar el ser y entonces por lo tanto se oculta, ¿verdad? Todas las demás formas epistémicas, epistemológicas, ¿no? En este sentido aparece o intenta plantear Yukui la propuesta de la cosmotécnica que, dicho sea de paso, no deja de ser controvertida, pero por lo menos es una propuesta interesante, que lo que él plantea es que esta propuesta de conocimiento homogénea y universalizante lo que hace es dejar en un segundo plano todas las cosmologías particulares que no están pensadas en la practicidad o que no están pensadas en la funcionabilidad y esto tal vez puede haberse bastante en la inteligencia artificial casi todas las apps de inteligencia artificial o muchas por lo menos las que conocemos están pensadas en un beneficio económico prácticamente ninguna son de código abierto exceptuando alguna que otra ¿no? Y entonces todas están en el función del lucro y de la eficiencia en tanto obtener un objetivo casi todas comienzan de forma gratuita y cuando se van mejorando hay que ir a la parte de pago ¿no? Entonces unas son para mejorar la capacidad de lectura otras son para grabar audio otras son para etcétera pero todas están pensadas en una eficiencia dentro de una lógica productiva dice Yukui ¿no? Y esa lógica productiva es la misma lógica de la línea ascendente de progreso que es la que abarca toda la perspectiva sociotécnica mundial ¿no? Y entonces frente a esta propuesta es lo que aparece lo que llama la tecnodiversidad que grosso modo ¿verdad? es permitir un universo de alternativas tecnológicas que no estén pensadas dentro únicamente de esta lógica de productividad es decir esta tecnodiversidad no busca únicamente trascender el antropológico universal tecnológico supuestamente ¿no? sino encontrar como un núcleo o un universo histórico en el cual se desarrolla cada tecnología ¿verdad? entendida como algo universal para ese pueblo o comunidad pero no universal en el sentido de la única específica que existe en la realidad ¿no? Y entonces por lo tanto las tecnologías o las cosmotécnicas o las tecnodiversidades no están compitiendo con ninguna otra tecnología sino que reflejan particularmente intereses propuestas y valores relacionados con las condiciones específicas de cada una porque si usted entiende esta tecnodiversidad como una competencia a esta lógica universal según estaría otra vez entrando en la misma lógica de la competencia universal y efectivamente ese no es el propósito en esta línea no es ustedes han utilizado la aplicación de Duolingo ¿no? que es una aplicación que aparece en Android o en iOS que es básicamente para aprender idiomas es una aplicación que está potenciada con inteligencia artificial y tal vez sirva para explicar lo que está diciendo Yuhui ¿no? Duolingo tiene una cantidad de idiomas que usted puede aprender y entre uno de ellos que usted puede aprender ¿no? es el gaélico escocés no sé si ustedes saben cuántas personas en el mundo hablan gaélico escocés ¿verdad? pero básicamente hay 58.652 hablantes de gaélico escocés es decir el menos por ciento el menos del uno por ciento en Escocia sin embargo ¿verdad? esta población parece suficientemente relevante para que este idioma aparezca en todas las aplicaciones de Duolingo incluso si esto les parece extraño ¿no? también Duolingo tiene el idioma por ejemplo de Game of Thrones ¿no? usted puede aprender el Valirian o el Alto Valirian un idioma que no existe ¿verdad? pero evidentemente usted puede aprenderlo incluso también puede aprender el idioma Klingon ¿no? que es el idioma de Star Trek ¿no? usted puede aprender el idioma de Game of Thrones el de Star Trek y el gaélico escocés en la aplicación de Duolingo ¿no? una aplicación que está abierta para todo el mundo y como ustedes pueden ver pueden aprender un idioma que solo 54.000 personas hablan en el mundo después idiomas que nadie habla en el mundo pero no aparece en Duolingo por ejemplo el idioma maya quiche no aparece que dicho sea de paso tiene cerca de 4 a 6 millones de hablantes pero tampoco aparece en Duolingo el idioma quecha que tiene de 7 a 10 millones de hablantes como mínimo ¿no? todos estos datos son datos muy generales ¿no? y entonces es como muy extraño que para una población de 7 millones de hablantes no exista un elemento específico pero para una población de 54.000 si exista ¿no? en una aplicación de inteligencia artificial e incluso aparezcan idiomas para dos poblaciones de gente que no existe ¿no? como puede ser la gente de Star Trek ¿no? o las personas que escuchan Game of Thrones y entonces esto plantea como ustedes pueden ver una clarísima separación en el cual estos idiomas están pensados en la productividad es decir no están pensados en que la gente quechua o que la gente pueda aprender quechua ni que la gente pueda aprender mayaquiché están interesados en la gente que paga plata porque ve estas series y en la gente que les gusta el gaélico escocés específicamente como una cuestión de hobby o oportunidad y entonces por lo tanto la inteligencia artificial en este caso particular no está pensando en estas cosmotécnicas o en estos valores o grupos particulares que es básicamente lo que está hablando Yik Uri ¿no? y entonces aquí aparecen digamos dos propuestas de él que son relativamente sencillas de entender y que básicamente lo que busca es que la cosmotécnica se convierta en una cosmopolítica y esta esta es parte de la cosmopolítica es como uno de los puntos que más critican de él ¿no? pero vale la pena mencionarlo ¿no? y entonces esta filosofía de la cosmotécnica lo que busca es el rescate de cosmologías locales y esta parte es difícil de entender porque Yik Uri realmente no implica como uno puede rescatar una cosmología local sin que tenga que integrarse necesariamente en la lógica de conocimiento tecnológico actual entonces él no explica realmente cómo hace esto y que no haya forma de que no sea comida o adaptada por la lógica del sistema particular ¿no? en el caso de la inteligencia artificial como ya lo dijo un autor muy famoso se llama Yaron Lanier que fue un profesor que es la realidad virtual él ha dicho que la inteligencia artificial dejó de ser una tecnología para convertirse en una ideología ¿no? parece que es la solución para todas las cosas y esta lógica de inteligencia artificial está basada por una especie de determinismo tecnológico muy particular ¿no? y entonces el rescate de estas cosmologías básicamente es diferentes modos de hacer técnica lo llama él y todo esto debe redundar en un cambio epistemológico de cómo se construye el conocimiento sociotécnico ¿no? es decir en una especie de amplitud de marcos preferenciales de lo que se entiende por el sistema tecnológico por el sistema técnico en el contexto actual uno de los debates fuertes que uno puede digamos entrar a tal vez a mencionar es que si esta lógica del rescate de lo local implica como una especie de identidad tecnológica o de identidad propia ¿no? de cada una de estas tecnologías y bueno lo que Jukui plantea es un tanto ambiguo ¿verdad? porque él lo que plantea es que no es como una vuelta a nacionalismos tecnológicos es decir no es decir los carros chinos son mejor que los carros Tesla o no es decir la producción de aplicaciones Netflix es mejor que no sé Rakuten ¿no? o sea esa no es la idea ¿verdad? según él la idea no es decir la tecnología china es mejor que la tecnología digamos estadounidense lo que plantea Jukui es que no hay ninguna forma real de valorar las tecnologías chinas y estadounidenses porque responden a intereses particulares diferentes y cuando usted dice que la tecnología china es mejor que la estadounidense se está metiendo otra vez en el marco en el marco perdón de una lógica universal de conocimiento y cada tecnología responde a intereses particulares y entonces no es que la tecnología china es mejor o la gringa peor o viceversa sino que cada uno responde a intereses diferentes y a motivaciones distintas entonces por lo tanto no podría decirse con certeza que uno es mejor que otra cuando usted lo dice es porque ya está metiéndose en la lógica de la universalización tecnológica y entonces por lo tanto otra vez se meta en la misma línea de un único conocimiento científico tecnológico universal y entonces frente a esto lo que yo plantea es como una sociedad diversa tecnológicamente que él lo plantea desde cinco núcleos principales el primero es que no sea determinista en el sentido de que existe como una especie de línea de desarrollo única por lo tanto lo único que se produce sigue una línea de conocimiento tal cual como por ejemplo lo que decía Jack Celul que alguna gente pensaba que la tecnología pues en sí misma no tiene vida y no puede controlarse sino que es un elemento humano que a final de cuentas responde a intereses humanos a valores humanos y a intenciones humanas y precisamente a eso o precisamente por eso está abierta a la contingencia a cuál contingencia a la contingencia de elementos axiológicos morales alternativos que no entran digamos dentro de la necesidad tecnológica por lo tanto y esta es la propuesta de Jukui esta propuesta tecnológica o esta sociedad digamos diversa está opuesta a estos bucles recursivos y estos bucles recursivos tal vez deben entenderse como por ejemplo con los iPhone no sé si usted ve el iPhone 10 el iPhone 10S el iPhone XS y todos son iguales pero parecen que son como una especie de progreso y entonces como que todos se devuelven a la misma línea particular la innovación realmente no es innovación es como una especie de mejora técnica o una especie de mejora o una optimización por decirlo de alguna forma que realmente no permite la divergencia sino únicamente lo establecido un poquito mejor o un poquito más grande o un poquito más desarrollado pero no hay ningún cambio ni diferencia y aquí lo menciona claramente también está opuestos a nacionalismos tecnológicos es decir la idea no es ponerle aranceles a todo lo chino o aranceles a todo lo de la India o aranceles a todo lo de Japón sino entender que cada uno refleja según él porque como es una cosa muy debatible que cada uno refleja intereses y cuestiones particulares y finalmente la propuesta clásica de muchos autores es que hay que entender que no existe un determinismo tecnológico sino que hay un sistema sociotécnico en el cual la tecnología ha adquirido cierto valor cierta normatividad y dentro de esa serie de valores y estructuras es que consideramos que avanza sin control pero realmente no es así sino que es una lógica propia digamos pero no es una lógica propia sino que responde evidentemente a un modelo productivo del conocimiento particular que en este caso tiene que ver con lo que él llama la conjunción de los ideales de la ilustración la modernización y el sistema capitalista en lo que él llama la sincronía que será específicamente según él con la globalización y para finalizar tal vez podría poner algunos ejemplos de lo que podría ser la tecnodiversidad en inteligencia artificial cuando uno busca estos temas y estas cosas de tecnodiversidad aparecen muchos elementos en América Latina por ejemplo de tecnodiversidad desaparecen propuestas artísticas proyectos y casi todos los proyectos de tecnodiversidad son como esta lógica es como ponerle un nombre indígena a algo porque le pusimos un nombre indígena a algo ya es tecnodiversidad pero sigue con la misma lógica universal de progreso X y entonces Juy plantea que eso no es tecnodiversidad eso es simplemente ponerle un nombre indígena o autóctono a algo pero no hay realmente ninguna cuestión que retome los valores quizá y digo quizá porque esto es un tema muy convertido y complicado la verdadera tecnodiversidad puede haberse en ejemplos como estos que están acá por ejemplo esto que ustedes ven acá es de un grupo boliviano que se llama Aymar Yatigana que lo que intenta crear es un lenguaje de programación en quechua es decir no intenta que la gente quechua aprenda Python no intenta que la gente que habla quechua aprenda Herbex no es que tenga un modo de programación que responde a sus propios intereses porque muchos de los términos en inglés o en español no existen en quechua y entonces por lo tanto buscan un modelo que se adapte a su verdadera forma de ser y a su verdadera forma de experimentar el mundo otro podría ser este que está acá que se llama Mistral AI es como un modelo de lenguaje que tiene dos características importantes el primero es que fue completamente entrenado en francés y entonces por lo tanto intenta dar respuestas basadas exclusivamente en la idiosincrasia francesa entonces aunque digamos sea un conocimiento universal sea alguna modificación dentro de la cultura o el lore francés entonces ella da una respuesta típicamente francesa y la otra es que es un modelo de código abierto es decir se puede modificar se puede descargar puede ver los datos de entrenamiento puede ver las bases y eso ningún modelo viene hasta el día de hoy únicamente Mistral AI y otro tal vez que puede hacer un ejemplo interesante es esto que ustedes ven acá que la Vietnam está intentando entrenar un gran modelo de lenguaje únicamente con vietnamita porque ustedes saben que la mayor cantidad de modelos como CHGPT LAMA Gemini o cualquiera de esos otros está entrenado con bases de datos o con datos en inglés y cuando responden en español en francés en alemán o cualquier idioma lo que hacen es como una especie de traducción del inglés a cada uno de esos idiomas y entonces por lo tanto se pierden las sutilezas particulares de cada uno de esos elementos concretos y a partir de ahí quizá esto pueda ser tecnodiversidad y digo quizá porque este concepto todavía es un tanto complicado de aplicar sin embargo lo que me parece y es importante de fondo es que plantea que cada tecnología no es no es universal como un todo sino que refleja una colmovisión valores particulares y que precisamente en esta lógica de homogenización como la que tiene inteligencia artificial se pierden todos estos matices se sesga y se elimina el conocimiento y al mismo tiempo se plantea una única forma de moralidad y de respuestas éticas frente a ciertos problemas que pueden ser pragmatistas o principialistas pero que muchas veces no responde a los dilemas culturales específicos de cada país pueblo o comunidad y aquí terminaría el comentario gracias muchas gracias Jonathan por tu conferencia temas polémicos que presentan y como vos decís muchos se pueden discutir entramos entonces en un periodo de preguntas o comentarios si alguien tiene alguna pregunta comentario yo así Luis bueno muchas gracias por esta presentación tan interesante se me ocurren dos preguntas una muy particular si yo le pregunto a un programa de inteligencia artificial cuál es una representación de un narcotraficante o de un filósofo o lo que sea cuál es la aceptable habría alguna aceptable pues me parece que cualquiera que genere va a generar va a traer problemas particularmente si le pregunto por ejemplo que me represente un drogadicto la segunda pregunta tiene que ver con la distinción entre cosmogonías cosmologías visiones filosóficas etcétera y tecnologías particulares porque cuando se habla se habló en la conferencia de diversidad de visiones cosmológicas inmediatamente el ejemplo que se da de una tecnología diferente pero las tecnologías en el mundo entero son responden a necesidades la mayor parte de las veces y esas necesidades si tienen solución son soluciones generalizables si tenemos si necesitamos un puente no queremos que se caiga si se busca una medicina para un tipo de cáncer queremos que lo cure en realidad no veo cuál es la diferencia entre una cosmología particular local y una solución tecnológica local que supondría entonces que hay una necesidad local que no es universal gracias gracias por las preguntas si yo le puedo dar la respuesta de Yukui verdad la respuesta la mía sería la primera y la Yukui y tal vez un poco la segunda digamos en realidad lo que el problema que plantea las imágenes es que la mayoría de los datos de entrenamiento que utiliza la inteligencia artificial están basados en perfiles y en datos particulares y entonces por ejemplo cuando hay existe un sistema en Estados Unidos que se llama el sistema COMPIS que es un sistema de inteligencia artificial que decide si le da la libertad condicional a los privados de libertad y el sistema como tal le negaba gran cantidad de veces la libertad condicional a la población afro aún cuando cometía la misma cantidad de delitos por lo menos de manera estadística en ese caso particular con la población blanca estudiando el algoritmo y la representación de la inteligencia artificial lo que se llegó a la conclusión es que en un mismo caso la inteligencia artificial tomaba los datos de que había una gran cantidad de gente encarcelada afro para decir que como había mayor gente de cantidad encarcelada afro entonces había mayor probabilidad de que cometieran o que volvieran a cometer un delito y entonces el punto no es que exista una imagen prototípica o una especie de espejo ahí con la realidad sino que los datos que están siendo utilizados para representar estas imágenes no muestran una diversidad de personas sino que reflejan condiciones específicas de grupos por ejemplo casi toda la población que está ahí está representada con población latina o afro rarísima vez usted va a encontrar que hay población blanca o caucásica ¿verdad? de acuerdo pero eso no es un problema de inteligencia artificial es un problema de inteligencia bueno pues sí digamos en principio o más bien sería de estupidez de estupidez digamos ¿verdad? confiar una decisión tan delicada a un programa me parece absurdo bueno le cuento que ni tan absurdo es porque en una encuesta que hicieron en el 2022 en la Unión Europea el 40% dijo que prefería que una inteligencia artificial los gobernara que un ser humano bueno pero eso lo que muestra es que además de falta de inteligencia artificial hay una falta de inteligencia natural o sea hay un problema con la inteligencia artificial pero también un problema con la inteligencia artificial ¿verdad? sin duda sin duda posible que la inteligencia artificial no sea más que un reflejo de la estupidez humana en efecto en efecto lo que pasa es que precisamente por eso ponía todo el antecedente inicial hay como una especie de boom que es la solución para todo es decir nuestro gobierno particular ¿verdad? con la propuesta del bicentenario el presidente actual anterior perdón ¿verdad? quería implementar ¿verdad? inteligencia artificial para todos los procesos sin tener muy claro por qué cómo los va a optimizar o en qué va a mejorar ¿no? y lo mismo en una gran cantidad de cosas particulares ¿verdad? entonces evidentemente esta confianza ciega que uno le da a la inteligencia artificial suponiendo que va a ser mejor que la humana ¿no? en esta lógica progresiva es digamos parte del problema pero sin duda no hay ninguna ningún arquetipo específico de persona X o Y ¿verdad? esa no no habría ninguna cuestión sin embargo tiende más o bueno no tiende más tiende a repetir todos los patrones y estereotipos propios de cada comunidad particular ¿no? ¿no? la historia de la primera ¿no? y la otra parte digamos que está diciendo Yukui pero es una parte muy controvertida de él ¿verdad? esta es una parte que entra mucho en debate de todo lo que él dice ¿verdad? de hecho es una de las partes que más entra en controversia ¿verdad? es que digamos él plantea por ejemplo el caso de la medicina china ¿no? y la medicina occidental ¿no? y entonces hay varias formas de cuidar un malestar digamos con un con los medicamentos o con la química occidental y otro podría ser con la medicina tradicional china ¿no? entonces si yo quiero que me curen y hago acupuntura me funciona porque me cura si quiero que me cure y me tome una pastilla también me funciona porque me cura ¿no? sin embargo lo que está diciendo Yukui es que la medicina tradicional china responde a valores diferentes a la medicina tradicional occidental a una perspectiva amplia del ser humano holística del tal del bien y el mal mientras que la otra la ve como simplemente una cuestión fisiológica química y entonces por lo tanto no es que una sea mejor que la otra sino que responden a intereses diferentes bueno pero o cura o no cura es decir si si yo tengo cáncer y me funciona la acupuntura excelente pero no es porque sea porque yo soy chino ah no 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 para nada eso es para nada si si desde luego no responde que usted sea chino o de la india sino que la base con la que surgió la base por eso habla de cosmotécnica la base esta en la que surgió es diferente y responde a intereses distintos gracias muchas gracias bueno alguna otra pregunta si yo tengo una 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 duda digamos cuando uno lea a vasaya que te da muestras de evolución de herramientas en diferentes regiones además dice que en diferentes lugares aparece una hacha de mano y que en y se ha encontrado evidencias de que diferentes grupos humanos han utilizado una misma hacha que fue transmitida yo no sé si por comercio o por intercambio cultural y demás porque es como lo que dice Luis que independientemente del origen cosmológico cualquiera puede utilizar cualquier tecnología habría un principio de universalidad entonces es muy extraño que este señor nos presente esa forma de relativismo como que toda tecnología es local y además incluso recordemos el tema de la bomba atómica la bomba atómica estadounidense la bomba atómica nazi la bomba atómica estalinista o sea es es extraño verdad porque diferentes diferentes concepciones culturales que desarrollan una misma tecnología es cierto con algunas variantes como vos decís y con algunas idiosincrasias cada una de esas tecnologías pero no veo no hay y puede ser que hayan algunas tecnologías como la medicina o algo así que probablemente tengan un origen distinto pero no parece que eso sea como lo generalizable que haya un gran relativismo tecnológico con divisiones con divisiones completamente incomunicables unas con otras y que no se puedan comparar ni evaluar eso resulta muy extraño en esa posición de hecho yuk huid responde a esa crítica de la relatividad pero como les digo siempre se la dicen a él verdad es una de las críticas más fuertes que él dice verdad y él dice que no es que haya una relatividad verdad sino él le llama múltiples cosmotécnicas habría que ver si eso es distinto al relativo verdad pero verdad él lo que plantea digamos es que esa multiplicidad de cosmotécnicas no viene de una base universal no que digamos no es decir sino que viene de diferentes espacios de conocimiento no quiere decir que estos espacios sean inconmensurables verdad sino que vienen de diferentes espacios de conocimiento y que por lo tanto la tecnología X puede que tuviera más importancia en la comunidad Y que en la comunidad Z pero ahora digamos la tecnología X debería según él o es lo que él plantea con el concepto de sincronía parece que debería ser importante para todo el mundo exactamente igual no y entonces por lo tanto en este digamos marco de reflexión es lo que él plantea lo que él plantea es si realmente uno puede pensar en una multiplicidad ahorita o si hay una única vía de cosmotécnica no o de conocimiento que es finalmente el que predominó verdad bueno yo no creo yo no sé si predominará bueno predomina en lo que vos has mencionado en lo que dice verdad sí exactamente predomina en lo que en lo que él se refiere a esas grandes empresas obviamente hay un predominio pero me parece que eso está como sesgado también porque cuando uno ve las diferentes facultades de ingeniería de diseño de ingeniería industrial y demás cuando intentan introducir interculturalidad y este inclusión y otra serie de cosas pero ¿de qué está hablando? sí claro me parece que funciona muy bien para esas grandes empresas y entre ellas hay un intento de este monopolizar y este estandarizar los procesos pero también hay un hay un gran auge de otras tendencias muy diversas porque ya me lo comenté un pluralismo tecnológico pero de alguna u otra forma hay que tomar decisiones ¿verdad? sí sí de hecho por lo menos yo una parte que le critico mucho es que él habla de cosmotécnicas pero mete la China como si fuera una sola ¿no? sí ¿verdad? China es gigantesco y tiene una gran cantidad de idiomas lenguajes ¿verdad? entonces me parece a mí que el aporte de lo que él intenta hacer es digamos destruir esta hegemonía que él llama ¿no? ¿verdad? para permitir espacios de conocimiento divergente que por lo menos yo considero que en el caso de la inteligencia artificial es muy claro ¿verdad? hay una única línea ¿verdad? es muy obvia es muy evidente ¿verdad? en eso en eso sí estaría de acuerdo digamos que hay que romper ese monopolio hay que romperlo ¿verdad? eso sí no veo ninguna diferencia digamos profunda el asunto es la forma en que lo en que lo explico ¿sí? así digamos sí pero como le digo se basa mucho en esta lógica de Heidegger ¿no? de la estructura de emplazamiento que va abarcando toda la modernidad y entonces todas las formas de debererles ser son técnicas ¿verdad? y técnicas entendidas como técnicas modernas sí está bien perfecto bueno no sé si hay algo si en el Erika es que no puedo ver no perdí el enlace no me conecté al Facebook ¿hay algún comentario en el Facebook? no señora en el Facebook no hay comentario ahorita bueno y aquí entre ustedes bueno luego seguimos discutiendo Jonathan sobre eso bueno entonces si no hay más comentarios te damos de nuevo las gracias porque el el ciclo de conferencias es muy diverso ¿verdad? en temas y en posiciones y que ya quiero recordarles que la próxima exposición es de Juan Gabriel Alfaro Molina con una conferencia que se titula El fenómeno de los sueños en los niños según Jean Piaget y este será el 29 de mayo están cordialmente invitados y con esto entonces terminamos la conferencia de hoy y de nuevo muchas gracias muchas gracias